Bueno, hoy vamos a hacer entrega de los premios a los ganadores del decimotercer certamen literario Federico García Lorca, que organiza el IES Santa Iglesia. Gracias. Yo voy a decir luego, cuando lo entreguemos, que la palabra más importante que tenemos en principio es gracias, gracias a los participantes, en primer lugar. Gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares, que a través de Macarena siempre nos han dicho que, adelante, incluso los momentos más difíciles del Ayuntamiento nos han facilitado las cosas totalmente. Y gracias también a la obra social de la Caixa, porque nosotros enfocamos esto como un hecho social, también, por supuesto, cultural, literario, pero como un hecho social importante para que todos los alumnos de secundaria de Andalucía puedan tener acceso a la creación. A la creación y a poder ir editando y siendo conocidos como escritoras en ciernes que son, ¿no? Y eso lo podemos conseguir también gracias a la obra social de la Caixa. Por tanto, esa es nuestra primera palabra. En segundo lugar, una característica curiosa que tiene este año, porque casi siempre los ganadores suelen estar muy diseminados, diseminados geográficamente, me refiero, ¿no? Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería… …y este año no. Este año se han centrado en Jaén provincia. Dos representantes que vienen de Sevilla, pero el resto son de Jaén provincia. De Jaén capital, de Linares, de Beas, de Segura, de Sabiote, de Campillo, de Arena. Es curioso, pero cada año tiene su idiosincrasia y esa es la característica de este año. Decir también que otra de las características de nuestro certamen es que siempre contamos con la presencia de un escritor. Y este año ese escritor es un paisano nuestro de Linares, Andrés Ortiz Tafur, que ha tenido a bien dejar la zona fresquita en la que vive y venirse a pasar calor por lo menos un par de días aquí a Linares. Bueno, deciros que yo he sido también, además de director de Santa Ingracia, soy el secretario del jurado y yo doy fe de que el jurado no lo tuvo muy complicado, de que tuvieron bastante coincidencia, fueron muy coincidentes, no unánimes, la unanimidad no suele ser buena, la heterogeneidad es mejor, ¿no? Pero no tuvieron graves problemas. El jurado no les costó muchísimo tiempo para ir. El fallo, que tampoco sabemos de dónde viene la palabra, ¿no? La palabra fallo. Y no sé, ¿qué más contaros? Que había una muy buena participación, como siempre, a pesar de que tardamos mucho en salir a darle la publicidad pertinente al certamen. Una operación absolutamente positiva y la línea que decía Alfredo, gratitud la mía, ¿no? Es un certamen al que ciertamente le tengo muchísimo cariño, porque recordaré siempre que fue el primer acto al que yo fui como concejala hace ya la friolera de nueve años, cuando entonces concejala de cultura, ahora también concejala de educación, pero una actividad, como digo, a la que le tengo un especial cariño, a la que le tengo muchísimo respeto y gracias se las tengo que dar yo a ellos por contar siempre conmigo, no solamente con mi presencia, sino porque siempre han tirado de mí para que les apoye y el honor es mío y el placer es mío, porque tiene muchísima importancia seguir apostando por la literatura, por la cultura. Y decía Alfredo que hasta los momentos de dificultad, dificultad es la suya, quiero decir, dificultades por las que ha atravesado el AMPA, dificultades a la hora de organizar, económicas y de todo tipo, y ellos, realmente ellos, fueron los que nunca tiraron la toalla. Entonces, yo creo que es muy importante que siga habiendo actividades de este tipo, de estas características, que sigamos celebrando la palabra y la pasión de escribir y la creación literaria, que yo creo que es fundamental para el desarrollo de los más jóvenes. Y, en fin, así que yo estoy encantada de estar este año aquí. Hacía un par de años que no podía acompañarlos, creo. Es que es bien anual, es bien anual, por eso el año pasado no me acompañaste. Pues fíjate, pena que me quita, pena que me quita, porque decía yo el año pasado, ¿dónde estaba yo? Que yo el año pasado no pude acompañarlos, estaba pues mejor, mejor para mí. Y aquí estoy fiel a esta invitación que siempre me cursan y encantada. Bueno, la obra social, que creo que ya lo conocéis, la obra social de la Gaisa, pues es la primera fundación, tanto a nivel nacional, segunda europea y tercera a nivel mundial. Tenemos una dotación de 500 millones de euros y las líneas maestras de la fundación son cultura, marginación y pobreza. Y sobre todo el tema infantil. Lo comentaba antes con Alfredo, que nuestra pena es, pues todos estos años de crisis que no han sobrevenido a todos, incluso a toda la entidad financiera, la nuestra incluida, pues han hecho que nos dediquemos, la fundación se dedique a necesidad, a cubrir la necesidad de la sociedad, quizás más perentorias, ¿no? Y hablábamos sobre todo, pues que hace una semana cerramos una campaña a nivel nacional de niños sin bigote o ningún niño sin bigote, que era para recoger leche, ¿no? Que parece que cualquier niño tiene acceso a la alimentación, pues no en este país, comentaba Alfredo, el nivel todavía de pobreza y el umbral en la población infantil, donde quedan sin alimentarse niños es muy alto todavía en España, ¿no? Y nuestra pena es no poder apoyar más el tema cultural. Lo que pasa es que, bueno, aquí CaixaBank siempre ha tenido una representación muy importante en Linares. Los lazos con el ayuntamiento y con el resto de instituciones, pues viene de muy antiguo. De hecho, Linares es una de las poblaciones más… donde tenemos una oficina más antigua, aquí en la provincia de Gen. De la más grande de la provincia está aquí, Sita, en Linares. Entonces, la relación que ha habido con Linares y sobre todo con el ayuntamiento, pues ha hecho que no nos podamos desentender de algo que es muy importante para el instituto y de aquí le doy la gracia a Alfredo por seguir contando con nosotros y con el propio ayuntamiento. También para nosotros, pues como ha dicho Magrén, esto para mí es un honor, ¿no? El que mi entidad pueda seguir apostando por estar aquí, ¿no? A pesar de todas las dificultades que nos han sobrevenido a todos. Bueno, encantado, encantado y un honor, ¿no? O sea, ser un pequeño profeta en la tierra, aunque sea en mi tierra, en este sentido, encantado con el ofrecimiento de Alfredo para participar de jurado, para participar de la ceremonia de entrega y, bueno, poner en valor lo que han hablado todos, ¿no? Que en estos tiempos de crisis, pues, este premio siga cumpliendo ediciones y se apueste por la literatura y, además, es algo que están desapareciendo muchos premios, ¿no? Sí, sí, tengo dos. Además, en menos de tres años voy a sacar. Yo soy un escritor muy tardío, siempre he escrito, pero sin ánimo ninguno de publicar. Y ahora, en menos de tres años, en noviembre se cumpliría el tercer cumpleaños de mi primer libro. Publico ahora en octubre, tipo duro, otro libro con la isla de Sirtola, una editorial sevillana. Y muy contento, muy contento, la verdad. Gracias. 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 Gracias.